Bueno, y esto sigue con Miguel Ángel Azul, Incomerante Con este ritmo se mueve todo, este se baile es tu carazón Con este ritmo se mueve todo, este se baile es tu carazón Es tu carazón, es tu carazón, a todo el mundo este baile es un taqueado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Y ahora todos gritan así Bailemos con el toca, bailemos con el sol Bailemos con el toca, toca, toca tu carazón Bailemos con el toca, bailemos con el sol Bailemos con el toca, toca tu carazón Oye Tito, ¿sabes quién está bailando? ¿Quién está bailando? ¿Quién está bailando? ¿Quién está bailando? ¿Y la chona? ¿Y la chona? Volta en la historia de una parada persona Todo la conoce como mirada Todo la conoce como mirada Todo la conoce como mirada Si un marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se cobran la botella Diario va a los bailes y se cobran la botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Grabo, grabo, chona, nadie te puede igualar Grabo, grabo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente la grita La mejor que la chona Para la caradita Y la chona se mueve A la mujer duque Ella baila de todo No me pides un rote Con la chona, la chona, nadie te puede igualar Con 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 la chona, nadie te puede igualar Y la chora se mueve, haremos el toque, que ella baila de todo lo que me desantroque Y la chora se mueve, haremos el toque, que ella baila de todo lo que me desantroque Y la chora se mueve, haremos el toque, que ella baila de todo lo que me desantroque Y la chora se mueve, haremos el toque, que ella baila de todo lo que me desantroque Y la chora se mueve, haremos el toque, que ella baila de todo lo que me desantroque Y la chora se mueve, haremos el toque, que ella baila de todo lo que me desantroque Y la chora se mueve, haremos el toque, que ella baila de todo lo que me desantroque Los polines Y la chora se mueve, haremos el toque, que ella baila de todo lo que me desantroque Y la chora se mueve, haremos el toque, que ella baila de todo lo que me desantroque Y la chora se mueve, haremos el toque, que ella baila de todo lo que me desantroque Y la chora se mueve, haremos el toque Y la chora se mueve, haremos el toque, que ella baila de todo lo que me desantroque Y la chora se mueve, haremos el toque, que ella baila de todo lo que me desantroque Y la chora se mueve, haremos el toque, que ella baila de todo lo que me desantroque Y la chora se mueve, haremos el toque, que ella baila de todo lo que me desantroque Y la chora se mueve, haremos el toque, que ella baila de todo lo que me desantroque ¡Ahora! 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 La bolsa para la chapa, para salir a pasear, me saco de cuenta y no es ridiculizar, que la pared también no es que te merezca, que comience a mi niña, a pensar a que te doy, que te miro en el cubano, que comience a la pila, para que vos te colores se nos tiene que caber, el color de los zapatos nos va a dar a comer, la bolsa para estar instar y combinar a mí, que la mano te merece como la sanatura, va corriendo por el patio y se nos tiene que pintar. La bolsa para la chapa, para salir a casa, va corriendo por el patio y se nos tiene que pintar. La bolsa para la chapa, para salir a casa, va corriendo por el patio y se nos tiene que pintar. La bolsa para la chapa, para salir a casa, va corriendo por el patio y se nos tiene que pintar. La bolsa para la chapa, para salir a casa, va corriendo por el patio y se nos tiene que pintar. La bolsa para la chapa, para salir a casa, va corriendo por el patio y se nos tiene que pintar. La bolsa para la chapa, para salir a casa, va corriendo por el patio y se nos tiene que pintar. La bolsa para la chapa, para salir a casa, va corriendo por el patio y se nos tiene que pintar. La bolsa para salir a casa, va corriendo por el patio y se nos tiene que pintar. La bolsa para salir a casa, va corriendo por el patio y se nos tiene que pintar. La bolsa para salir a casa, va corriendo por el patio y se nos tiene que pintar. La bolsa para salir a casa, va corriendo por el patio y se nos tiene que pintar. La bolsa para salir a casa, va corriendo por el patio y se nos tiene que pintar. La bolsa para salir a casa, va corriendo por el patio y se nos tiene que pintar. La bolsa para salir a casa, va corriendo por el patio y se nos tiene que pintar. ¿Quién popó trajecito? ¿Quién popó? ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve deslizando corazones? ¿Quién la ve cuando va a partir de su casa? ¿Y si algo no da el que deje gritar? ¿Quién popó? ¿Quién popó? ¿Quién popó lentecitos? ¿Quién popó? ¿Quién popó? ¿Quién popó? ¿Quién popó chapatitos? ¿Quién popó? Los insuperables de la nación ¿Quién popó? ¿Quién popó? ¿Quién popó su carrito? ¿Quién popó? ¿Quién popó? ¿Quién popó? ¿Quién popó su chelita? ¿Quién popó? Cansar Cuando la señora le pregunte por los gastos de la semana, a usted dígale, no hay Porque ella viene y le dice, otra vez borracho, mirá cómo venís Y te quedó para apagar la luz No hay A ver, cómo va a contestar, yo quiero escucharlo más fuerte Y cuando la señora le diga, te quedó para apagar el teléfono No hay Te quedó para apagar el agua No hay Te quedó para comprar Michoacán Hay que comprarle ella Hoy les quiero sugerir, si se quieren divertir en uno que otro chupadero Que pague esas gamas baratos Y cuando más picado estoy, voy con todos mis amigos a chupar a buen lugar Las carnitas y boquitas, ahí nos brachan como rey Además de inserar en uno de mucho pomaje Por cierto, ya se robaron, pues había divertidas que se llevaron muchas solas Pero era mi imponetora, era el relax que se armaba Puedes salvar bonito, la pasaban un bonito compadre Yo quiero ver cuántos están bailando, que me levante la mano Cuántos están bailando, cuántos están bailando Ok Y los que están bailando esta noche, regálenme la bulla Que bonito ambiente hoy en Chesan Como quieran que soy su marido de orquesta Gracias al amigo Tomás Las Torchón, gracias por invitarnos Ay, diositos y borrachos de Ufeti Con las crudas verdales de viento Y ahora de nuevo, los que están bailando Como dice Beca Dos puntos de la mano arriba Dos puntos de la mano arriba Eso, brincando, 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 brincando Saltando, 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 saltando Oiga, cuartes, por favor Pónganme mucha atención cuando falten a sus casas Pítense un gran monedón Y háganse los erojados Cumpen a la policía De todos los resucitados En medio de la quejada Que ese lado no ha tratado Para que la alianza se le ablande el corazón Amiga papacito Perdóname ya el cordón Que aunque sea fetal es duro Todo bésame a menos Que los ruedos se los pido Que suplico por favor Y afidieron estas circunstancias Están ibogrando a los hombres Cuando escuchamos esta frase muy bonita De ellas que dice Papacito de mi vida Por piedad Soy tu vieja Seguiste emborrachando Te lo dije compadre Te lo dije Ganamos los derrotaderos Macho Tomasita A la profe Alfredo Bienvenido Como sigue el ambiente de esta noche Regálenme una bulla Que bonito la verdad Acá en la banda Toco una tanda de canciones para ti Acá entre nos Lloré con dos Así me pongo Desde tu maldito adiós Y cebulleros Con los primeros tequilas que me tomé Dieron las diez Pero después Vieron las once Y me mandí otra vez Como a las doce Perdí la pose Y estoy a punto de correr detrás de ti Llegó la una Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente y me dormí Vieron las cuatro Y lloré otro rato Y me puse de escordés Vieron las cinco Y este domingo Me hiciste falta otra vez Grabé tu rostro en mi memoria Y el mar se convirtió en arena y sal Pero sé que fue difícil nuestra historia Después que me enteré de otro amor Dejé Que tus brazos me atraparan Pero mira No sabía de nada más Desde entonces El celular oña mis días Pues no puedo interponerme entre dos Y ahora Y ahora Días muy tarde Solo espero que tú puedas Entender Que cerrado este capítulo En mi vida Olvídame que yo Me olvidaré Y ahora Y ahora Que conozco Tu pasado Tu presente Y algo más No te vuelvas a cruzar Por mi camino No te atrevas A buscarme nunca más Aunque no niegues A lo dentro de tu alma Va a extrañarme Estaré por siempre Estaré por siempre vivo En tus recuerdos Y por más que lo intentes No me olvidarás Aunque te alejes Y obligues a tu corazón A odiarme Y prohibas al recuerdo Recordarme Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de mí Te va a impedir Que puedas olvidarme Un mal recuerdo Una caricia O quizás un beso No dejará Que tú me olvides Que estaré por siempre Cerca de ti Algo de mí No dejará Que me eches al olvido Alguna huella Algún lugar Te hará extrañarme Vas a negar Que me quisiste Jurarás odiarme Pero no será verdad Algo de mí Algo de mí Te hará extrañarme Cuántos quieren seguir bailando Que me levante la mano Arriba la mano Arriba la mano Todo el mundo La fiesta sigue Con Miguel Ángel Sur De la música nueva Que tenemos para ustedes Lo más nuevo Lo más solicitado El tema de la cola Y la cola del mono Mono bailador Shuker Ha presente Suena la canción Que está de moda Las mujeres como locas No la dejan de bailar Ese ritmo tiene cachondeo Sube y baja Y me mareo Y aquí yo iré a separar Un paso para Kiki Un paso para Yaya Y se mueve Y se mueve Y se mueve Y se mueve Y me mata por pantalas Y bailar Y se mueve Y se mueve Y se mueve Y me mata por pantalas Y bailar A la una A la dos A la cuatro Tres, cuatro, cinco, cinco, cinco Y ahora Vamos a mover la cola Saco de los dos Dale que va Dale que va Arriba Arriba Las manos arriba A vivir la vida No hay que gozar Y contigo Sigue el azul Y su marido 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 Venga Ahora Vamos a mover la cola Saco de los dos Dale que va Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola Toma locas Baila sola Mueve la cintura Mueve la cintura Moviendo la cadera Suena mi ritmo Suena mi ritmo Suena mi esposo Suena mi esposo Suena mi esposo Mueve la mi gente Esta noche La gente está mal Pasando Una vuestecita Mueve la cintura Es posible Chichichich Con la suerte Rimo Con Miguel Aquel Nos hizo Verás Me pone a la bailar Mueve la cintura 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 ¿Quién quiere chela, qué quiere ron? 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 ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere chela, qué 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 quiere ron? Es un duelo, un duelo Inspírense maestros Es un clásico Como dice Es un clásico 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 Vive la vida 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 La vida